¿Familia? ¡Familia! ¿Qué pasó, mamá? Mi papá desapareció otra vez. Ah, pero ahora sí yo no sé dónde se ha metido. Ay, don Alejo, es un travieso, pero en su estado puede ser muy preocupante. No, 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 tenemos que encontrarlo. Vamos. Vamos. Ay, papá, no entiendo nada, pero de un momento a otro se te ve prácticamente sano. No, prácticamente sano, no, pero me siento mucho mejor. Es que algo te está haciendo mejorar milagrosamente, papito. Seguramente. ¿Qué te recetó Carlos? No me dijo que siguiera con el tratamiento. Sí. ¿Qué? Me dio este jarabito. ¿En serio? Esto tiene que ser. ¿Tú crees? Es lo único diferente que estás tomando. Papá, Carlos te está curando. Dios te oiga, hija. Ay, tan bello. Me voy a hacer mis cosas. Sí, sí. Oye, ¿a dónde vas tú? A la... Ah, este... ¿Por ahí? Sí, sí, sí. A ver, mírame. ¿Qué? Ah, ¿con cuál de tus chicas te vas a escapar? ¿Ah? Eh... Abuelo, te voy a decir, pero... No se lo digas a nadie, ve. Palabra de hombre. Fernanda me ha dicho para tomar un día de campo. ¡Ah, caray! Y eso que tú no querías nada con ella, ¿eh? Ay, que las cosas han cambiado un poquito, pero... Han cambiado un poquito. Ella se ha esforzado. Sí, creo que le voy a dar una oportunidad. Hola. Carlos, eres el doctor de los milagros. Charo, Charo, por Dios, Charo, ¿qué estás haciendo? Carlos, salvaste a mi papá. Pero si tu papá estaba desahuciado. Bueno, hoy se levantó de la cama lleno de vida. ¡Milagro! Pues, Rafa, para aquí con eso, por favor. El doctor Churra es milagroso. No, soy milagroso, yo no he hecho ningún milagro, entiendan. Ay, Carlos, por favor, no seas modesto. Charo, yo no tengo nada que ver. Charo, dice que su papá está mejor. No tengo nada que ver con la recuperación. ¡Aleluya! ¡Pare de sufrir! Va a sentirse mejor desde que tomó ese jarabe que le diste. ¿Un jarabe? ¿El jarabe? Sí, sí, el jarabito, ese que le diste. ¿Tú inventaste un jarabito milagroso? No, no, no. ¿Le puedo mandar ese jarabe a mi tía Purita? No, Monserrat. Perdón, no, 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 no quise gritarte. Charo, Charo, a lo mejor la enfermedad de tu papá empezó a sanar cuando él encontró la paz al amistarse contigo. Carlos, mi papá llegó a Lima muy delicado de salud. Pero desde que tomó el jarabe que tú le diste está bien. Permíteme, permíteme. Yo tengo que hablar con tu papá. Permiso. Ay, Dios mío. Bendito sea Dios. Gracias. Señora Charo, ¿le puede decir a Juan que lo estoy buscando, por favor? Ay, Fernanda, no sabes. Carlos ha curado a mi papá. No, 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 no es como Charo dice. ¿En serio? ¿Y cómo lo hiciste? Ya piensa que yo soy milagroso. Con un jarabe. ¿Con un jarabe lo curaste del corazón? Imposible. Eso suena imposible, ¿verdad? Pero lo hiciste, Carlos, lo hiciste. Vamos. Pasa, por favor. Fernanda, solo quiero estar segura de que lo que va a ocurrir ahora con Joel es en serio, ¿verdad? Señora Charo, yo amo a su hijo. Y ahora sí estoy segura que nada se interpondrá entre nosotros. Esto es lo único que le puedo decir. Bueno, me alegro mucho saberlo. Ay, no sabes lo feliz que estoy. Mi papá se curó, Fernanda. Se curó. Con permiso, sí. Qué linda es esta chica. Tan bonita. Ella es mi chamaquita. He regresado de Europita. ¡Chamaquita! Papito, traje a Carlos. Cayetana. ¿Cómo estás, señora Charo? Eh, vieja, Cayetana regresó porque se muere, ¿no? O sea, literalmente, porque sin mí se muere. Ay, sí, hijo, él es el amor de mi vida. Hijito, alguien te está esperando en la puerta. ¿Sí? ¿Quién, ah? Félix. ¡Ah, que espere, pues! Félix. Con F. Félix con F. ¡Ay, ay! Hoy traigo. No te muevas, ¿ah? No, tranquilo. Ella se queda conmigo. Esperamos afuera mientras Carlos ve a mi papá. Permiso. Ahora, ¿qué me vas a decir? ¡Milagro! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme ya! ¡Basta, don Alejo! ¡Ya! ¿Cómo que, don Alejo, Carlitos? ¿Qué te pasa? ¿Tú puedes tutearme? ¿Me salvaste la vida? No, no, yo no le salvé la vida. Usted se está aprovechando de mi buena fe. Ah, otra cosa. ¿Me puede explicar qué significa eso de jarabito milagroso? Bueno, Charito quería una explicación a mi mejoría. Bueno, yo no le puedo inventar otra cosa. No. Ahora, Charo cree que yo hice un milagro. Usted le tiene que decir la verdad. Se la tiene que decir ahora, don Alejo. Yo no puedo decirle la verdad. Pero yo soy un doctor. Yo no soy un Manosanta milagrero. Ya. Si usted no puede arreglar esto, yo lo voy a hacer ahora. No, doctor. Carlitos, Carlitos. Yo no quiero pelearme con mi hija por los próximos 30 años. Por favor, no le diga nada. Pero, ¿dónde está mi dignidad? Mi prestigio. ¿Dónde queda? Este milagro no va a salir de esta casa. ¿A quién le puede importar que este pobre viejo sea curado milagrosamente? Ay, no. Procure no hacer más escándalo. ¿Me entendió? Se lo prometo. Mi psiquiatra me dijo, ¿por qué no vas a buscar tu felicidad? Y acá estoy. Ay, qué bonitas palabras de tu psiquiatra. Y qué... Qué bonito que... Que Joel sea tu felicidad. Y qué... Qué bonito todo. ¿Hijo él? Ah, debe estar hablando con Félix. ¿Sí? Ah, bueno, lo voy a buscar. No, no, no. Mira, tenemos más cosas que conversar. ¿Te conté que mi papá está curado? Ay, sí, lo veo mucho mejor. Aunque... De la cabeza... ¿Qué pasa con su cabeza? Pensó que yo era Fernanda. Ay, mi papá. Seguro que se confundió. Sí. En verdad, sí, porque Joel me ha dicho que con Fernanda no pasa nada. Ah, absolutamente nada. No, no, no. Mi hijo odia a esa chica. Sí, sí. Por culpa de ella, ustedes se separaron. Claro. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. No, no, no.